Un momento más, vámonos a ver. Hubo un tiempo en que creía y no estaba equivocado que este mundo cambiaría y mira si el mundo ha cambiado. Hubo un tiempo en que soñaba la revolución del pueblo pero el pueblo no ha hecho nada y no han hecho los gobiernos. Han creado un mundo ciego, conformista y solidario y ni antes éramos tan hippies ni ha pasado lo contrario. Han querido convencernos con falsas comodidades. Yo me cago en los gobiernos y en sus puñetes. No hay nada, cada vez la hay más dura, cada vez la hay más dura. Ni se presta, ni se pilla, ni se bebe, ni se fuma. Pero calla la gente con un diario y otro pueblo y nada. Y en los telediarios mienten hasta los hombres del tiempo. Y los jóvenes de hoy día, cuando cumple el 20 años, prefieren la cofra guía a los campes de los caños. Han perdido la esperanza, han perdido los cojones y ya no salen de sus casas más que para los protecciones. No hay obreros ni estudiantes, andan unidos luchando. Los políticos lo saben y por eso siguen vacilando. Si tantos millones de parados no los ponen contra la cuerda. Esta historia se ha acabado y que se vaya el mundo a la mierda. En esperanza tengo poca, pero al menos me zampada. Y con esta chiricota que ha dado un rico me he quedado. Pero antes de marchar no perdé, tengo que despediría. Porque si sigues Juan Carlos, nos volveremos los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias!